Música tema para la gente que sigue con nosotros, a la gente romántica, a la gente que va con su esposa, sigue con su esposa, con su novio que diga amor mío, te quiero, con recorrala tenedario, así se oprima, como dice compadre. Es su esposa, es su esposa de la fe, lo que quiero, con recorrala, y desvira, es fin de ver, lo que no es tu vida. Y te estoy engana a día más, que te voy a empezar en la vida. Y te estoy engana a día más, que te quiero, con recorrala, y desvira, y desvira, y desvira, y desvira, y desvira, y desvira, y desvira. Y te estoy engana a día más, que te quiero, con recorrala, y desvira, y desvira, y desvira. Y desvira, 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 y ¡Ahora ustedes! ¡Cancamos! ¡Ahora ustedes! ¡Cancamos! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes! ¡Ahora ustedes!